Vamos a arrancarlo con altura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven para la sepultura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua en Tanamera Llevo a Camarón en la guantera Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores, azules y tilates Y si es mentira que no es mate Flores, azules y tilates Y si es mentira que no es mate Con altura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven para la sepultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven para la sepultura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu jeva ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú los cinturón y tuve que compa no trago porque las tenías con sed Y desde acá que rico se ve No sé de qué pero rock el bajo otra vez Flores, azules y tilates Y si es mentira que no es mate Flores, azules y tilates Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven para la sepultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven para la sepultura Y eres joven para la sepultura Y eres joven para la sepultura